¡Suscríbete al canal! Estás listo para satisfacer tus deseos. Esta es una llamada a los hombres de fortuna que no rendís play de sí ante nadie. ¡Venid todos los que estáis dispuestos a desafiar el orden establecido! Assassin's Creed 4 Black Flag ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!